Hey bienvenidos panzers, aquí es otro episodio de Minecraft, en el último episodio nos quedamos donde fuimos a por allá y ahí había una buena mina que se veía muy diferente a las otras y ahí iba a buscar diamantes bonitos vamos a ver que puedo dejar, esto lo puedo dejar, vamos a dejar esto, no quiero perder mi iron no quiero perder mi flecha, tengo cuatro, genial vamos a dejar esto porque con eso puedo hacer un arquito vamos a dejar esto, vamos a dejar esto, esto también wow tengo 18 de redstone, no recordaba tener tanto bueno, oh espera ya se que ocupaba espera, ahí está vamos para acá, no, 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 aquí no, aquí no ocupo hacer, no, esto no, espérate oh, seguí haciendo iron ay, espérame tantito hecha para acá ok, ah ocupo hacer más de esta no, espérate aguanta, aguanta ok eso se supone que va a sacar del otro que ocupo para hacer este ah, como se llama ah, ray, solo salió uno ok, genial eso, eso era lo que busco no, eh lo que significa que solo saldría una de estas ah, no, cuatro genial ah, cuatro ah, creí, porque se vio más oscuro bueno, quién sabe ah, porque apaga esto sigamos con el el iron, viéndolo bien ah, ponemos esto aquí y ponemos esto otro acá y ahí que sigue el iron entonces aquí vamos a abrir esto y tenía rayos o tengo otro de estos entonces ponelo ahí y vamos a hacer más de estas tengo ocho yo no puedo hacer más ¿seguros? ¿por qué no? es que fuerza ocupo ¿qué? si puedo hacer de ah, porque son mentirosos conmigo a ver, ven para acá entonces si puedo hacer con este yo creí que no podía ah eso soy yo muy noob vamos a agarrar unos 24 y ahora sí vamos a dejar esto o no, en realidad echa para acá no, eso no por si llevo a ocuparlo y vamos a hacer más de estos para poder hacer más palitos ah, no, ahí tenía palitos bueno entonces sigamos con nuestro camino a buscar diamantes ¿verdad? espero que en este episodio finalmente los podamos encontrar y lo que no quiero encontrar son monstruos feos espérame este es mi ah no esta es espada de ya me acordé en que me quedé el último episodio iba a ser una espada de iron sé que ya me tardé mucho aquí en esta zona panzeros pero tengan tenganme paciencia tenganme pachencha ya vieron mi nivel de XP es bien grandote y bonito de 12 no lo voy a perder buscando diamantes eh, que te fraes aquí está una espada de iron vamos a usar esa porque yo digo que sirve mejor y ahora sí y ya vieron aquí mi escudería esta irá irá mi como se dice armadura mi armadura todo iron todo iron iron swag jajaja ok no ya era todo bueno oh sí voy a comer tantito no, eso no eh, ¿con cuál comida? este ay, eso no es suficiente aún así ¿qué más hay aquí? eh no, eso no me va a alimentar rayos tengo que salir por comida pero ahorita no ahorita estoy bien no está al completo al 100% mi alimentación pero no hay pex no hay pex ok, vámonos de aquí júrate júrate aquí fue sí si no me equivoco fue aquí bueno, aquí no tengo nada vamos a seguir adelante ¿da? camina siempre adelante una canción que aprendí a lo largo oh, ahí está el otro camino voy a ir allá después vamos de regreso para acá a ver que me salgan los monstruos no les tengo miedo a ver ven para acá carboncito dame más exp tú quítate de aquí piedra fea fuerza mira todo este carbón hermoso apúrate carbón sal de la pared ok, ok, ok qué buena anda qué buena anda qué buena anda apúrate carbón apúrate carbón apúrate carbón apúrate carbón soy nivel 14 entré aquí nivel 12 de exp y ya soy 14 irá soy malote hashtag soy malote aquí hay más iron apúrate agua aquí fue donde me quedé en el último episodio vamos a taparle ahí y aquí vamos a agarrar este hermoso iron aquí tenemos esto hermoso hermoso espérate vamos a agarrar esto acá ok ahí está qué bonito qué bonito qué bonito lo bonito ahí está no creo que me lastime si me lastime ¿cómo es que me lastimo si tengo armadura? ¿a dónde voy primero? ¿para allá? ah, para acá ah, de ti maride me voy para acá aquí hay carbón pero no lo ocupo ahí vamos a agarrar este carbón y ahora sí vamos a poner esto acá antes de que se vea muy obscuro en tutup ¿qué más tenemos por aquí? uh ah, se ve bonito se ve bonito oh, redstone ajá tómenla espérame no viene nadie genial y aquí hay más pero creo que aquí se acaba ah no sigue la cueva sigue mira, qué bonito vamos a agarrar este redstone oh, mira todo ese redstone tan hermoso y sexy ah, eso fue todo ok larguemos aquí ah vamos para acá como que acá está más entretenido ah oh ok son calaveras pero están atrapadas y lo más seguro es que hay un spawner por ahí ahora eh aguanta y si las rodeo ah, caray son un montón denme sus huesitos denme sus huesitos a ver entrele ah, mira esta más bien la voy a dejar como trampa denme su expi ¿tú qué? ¿quién te crees? ¿ustedes qué? ni tienen nada ah, caray aguanta miren todas esas flechas miren estas flechas están como en el aire ahí vamos para acá oh apárate ¿dónde salen ustedes? dónde está su spanner los obligo a que me digan dónde está su spanner ahí perdón pánchez por la iluminación ahorita la saco oh a que no se creen lo que acabo de encontrar oh oro oro es hermoso pero ¿dónde vienen estas muy grosas calacas? vamos a buscar el spanner primero ahorita regreso por el oro aguanta aquí está el spanner déjamelo tapo déjamelo tapo ay tómenla ahora no me pueden hacer nada oh mira este pobre idiota saliéndose de la pared ¿qué haces? ah caray ¿vieron eso? se salió se estaba saliendo de la piedra y aquí he encontrado esta hermosura oro oro ¿saben qué? me motivé a buscar más diamantitos y si les caigo por arriba ah mírate aguanta ¿cómo es que se salen? aguanta métete ahí tú no mereces estar aquí afuera aguanta aguanten oh hay un hay un cofre ahí adentro aguanten aguanten me están pegando me están pegando rápido rápido vamos quítalo 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 a fuerza no más calaquitas aquí jaja tómenla tómenla noobs tómenla ok vamos a abrir vamos a ver qué hay aquí a fuerza pan y con esto puedo hacer papel si no me equivoco más pan oh genial 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 puedo regresar a mi estación de trabajo y hacer este ah mire puedes preguntarle qué es esto string ajá y vamos a ver qué hay de este otro lado a fuerza más iron este gunpowder cocoa beans arrow otro cocoa beans más y más strings estoy lleno debería regresar a dejar mis cositas mira todo ese redstone ah pobres idiotas aquí había un montón de ellas y ya nos regresaron vamos a poner uno aquí vamos a quitar todo esto mira este hermoso redstone creo que de de noob he pasado algo mejor el nivel final es panzer level ¿no? porque soy bien pero yo jajaja no este yo puedo hacer otra espada porque está nada más echándome esos guatitos se me bajó vamos a hacer esto quiero rapear pero si rapeo en inglés me va a dejar youtube con ay no es que es que copiaste la canción de alguien wey y si copias es es ilegal miren mi nivel 20 bajé aquí nivel 12 déjenme ir a dejar todo esto y ahorita y aquí hay más iron pues ya que lo agarro pus lo agarro se quitó la música ahí vamos de regreso y ahí es el otro lado no se supone si aquí es el otro lado ahora ¿de dónde vengo? lo bueno es que puse todas estas antorchitas para que me diga ¿sabes qué agua? no me caes ah no pero ¿de dónde hay agua? debe haber algo mejor ahora vamos a dejar el agua ahí no me estorba ah no viene de acá jeje pobre noob vamos a sacar la fuerza vamos a sacar mi espada solo por si acaso ah no está vacío sigamos ¿y qué hay acá? ah no aquí fue donde quité el carbón en el episodio pasado todavía lo recuerdo vamos es lo malo de esto está muy lejos la cueva bueno muy amplia ¿no? así muy bueno me voy a caer en la lava porque si caigo en la lava me mato y ahí sí diría pus me mato jajaja hashtag el o el vamos a poner piedrita aquí nada más para protegernos ¿no? digo no vaya a ser la de malas ok está dominado y el problema va a ser ¿y cómo me voy a llevar esto a mi casita? eso es iron oro bueno lo descubriré en otro episodio rayos también ya se está llenando vamos a en realidad vamos a dejar el oro aquí vamos a agarrar este iron vamos a dejar el oro acá que se haga el oro ¿no? y y aquí voy a dejar este redstone estos huesitos en realidad voy a hacerme un arquito no ocupo esto no sé por qué lo tengo ni esto esto lo vamos a dejarlo ahí esto tampoco ahora estoy ahí rayos me estoy llenando tengo hambre sí tengo poquita hambre entonces vamos a comer ¿no? es la hora de la comida ¡cuérdate! come aliméntate listo estamos vamos a hacer esto es hermoso y puedo hacer otro pero no no voy a hacer otro vamos a guardarlo mejor para otra cosa y ahora sí no me van a poder detener estos cuates esto esto también va ahí en el horno pero ahorita lo he hecho esto ya no me sirve rayos ya se llenó esto sí me sirve tú aguanta bueno vamos a dejarlo aquí listo ya no estamos tan llenos puedo hacer papel ¿no? ahora vamos a ver aquí no entiendo ok oh espera déjame ver algo déjame ver algo con esto hago pan ok sigo preguntándome si eso es oro o iron creo que es oro pero bueno sigamos en nuestra mina hermosa ¿verdad? apuerte apuerte esa mina bueno esa cuevita en la que encontré adentro de esta mina estaba muy bonita estoy a punto de perder mi pico no sé por qué no me hice otro ¿tengo otro? no no tengo otro bueno pero todavía aguanta todavía aguanta vamos a córrele córrele mi nivel 20 de expi nadie lo puede agarrar y me van a venir con sus cobertos ay yo en el mío este yo tengo 240 ay wey me estoy matando este vengo de acá yo vengo de poco yo vengo de pobre aquí agarré algo era el redstone ah no pero aquí ya había acabado ¿no? ah no había un montón de cositas como si había un montón de carbón aquí fue donde estaban estos cuates vamos a agarrar esto ok es un montón de carbón demasiado diría yo siento me siento orgulloso porque encontramos el oro ¿no? porque el oro es rico si los raperos usan sus cadenas de oro o sea que puedo ser un minecraft rapero un raper minecraft hashtag eluel hay un montón de esta cosa pero mira todo ese expi es hermoso es todavía más hermoso que los diamantes ¿no? este para que con este expi que colecto con las cosas chiquitas ya que tenga mi espadita de diamantes este voy a poder a que voy a poder hacer a encantarlas ok no te caigas wey ven para acá listo creo que este lado ya quedó vamos al otro oh no este cuate ¿cómo te metiste? ¿cómo te metiste aquí? pero lo único sí vamos a quitar este carbón de aquí sí ya está a punto estoy a punto de perder mi piquito la arena estaba de bote en bote oh más redstone ¿qué les dije? no me acuerdo si les había dicho pero oh más espérate ¿qué es esto? oh aquí es donde estaba la el spawner qué buena onda o este es otro a ver qué tal que es otro ah no sí es el mismo pude haber llegado por aquí pero no tomé el camino difícil porque yo soy punk se déjame poner una antorchita aquí nada más porque porque no al fin tengo hasta de sobra la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción tengo que ir a dejar todas mis cositas estas primero más bien voy a construir una nueva casita ya no hubo nada aquí entonces larguémonos sigo sin encontrar diamantes pero no me importa porque conseguí oro encontré oro y el oro como ya lo había hecho significa que me convierto en un rapero automáticamente no que hay por acá vamos a explorar estos mundos ponte ahí ponte ahí antorchita ponte ahí mientras no me salga alguien aquí un creeper por ejemplo ok ya se quitó el agua que es eso hay una luz oh es lava ok vamos para vamos a explorar porque es lo que hacemos aquí y es todo interesante era todo pero aún así me faltan otros lados de esta cuevita entonces no estoy tan decepcionado todavía vamos a quitar este esta cosa la última vez que quité esa cosita que está allá encontré más redstone entonces es lo que voy a hacer pero eso será el siguiente episodio panceros porque aquí voy a dejar este espero les haya gustado y si les gustó por qué no dejan sus pulgares arriba sus comentarios o publican este video con sus amigos verdad y si quieren más por qué no se suscriben al bonito canal de ThePancerGaming y nos vemos en la siguiente panceros bye bye